Cordial saludo a todos hoy con este fascinante libro que me regaló en mis cumpleaños mi amiga Beatriz. La vida secreta de los árboles de Peter Wolven. Bueno, leo la contracarátula para incitarlos, invitarlos a que lean el libro, a que amen los árboles, a que amen la naturaleza, a que amen los bosques. Abro comillas. Guarda forestal y amante de la naturaleza nos narra en este libro fascinantes historias sobre las insospechadas y extraordinarias habilidades de los árboles. Así mismo reúne, por una parte, los últimos descubrimientos científicos sobre el tema y, por otra, sus propias experiencias vividas en los bosques. Y con todo ello nos ofrece un emocionante punto de vista, una manera de conocer mejor a unos seres vivos con los que creemos estar familiarizados, pero de los que desconocemos su capacidad de comunicación, su espiritualidad. Ahora, descubramos, gracias a este libro, un mundo totalmente nuevo, cierro comillas. Gracias, Beatriz, por este fascinante libro. Tú sabes que en este tiempo mío, en mi tiempo, dedico mucho parte a cuidar la naturaleza, a sembrar arbolitos y a conservar los bosques. Entonces, espero y estoy seguro que con este libro voy a mejorar mi visión, mi conocimiento, mi sabiduría sobre los bosques, sobre los árboles, sobre la naturaleza, especialmente para poder transmitir. Es decir, a los jóvenes y a los niños, el amor por nuestra naturaleza, por nuestra casa común. Cordial saludo, los invito a suscribirse a mi canal.